bueno buenas tardes entonces damos inicio a este primer café con bienestar súper contentas de compartirlo con ustedes el primer café del año esperamos como que sea una charla chévere que nos conozcamos un poquito y que lo que les vayamos a compartir sea como de su utilidad para para arrancar con todo este semestre el tema de hoy en un segundito les presento me dicen cuando puedan ver listo que está presentado ya vimos listo el tema de hoy es el regreso a clases y entonces bueno ya terminaron las vacaciones y me gustaría empezar este ratito que vamos a compartir preguntándoles cómo se sienten para iniciar esta nueva etapa de esta primera parte del semestre después de unas vacaciones bien chéveres no sé andrés que cómo se siente y cela david están animados animadas tienen perecita pues la pereza del viernes la que la pereza del viernes que es como terminar semana ver el tablero y saber que tienes un montón de deberes hay pendientes y el resto cómo se siente para este inicio de semestre hola hola no pues yo súper bien súper contenta de volver a clases después de tanto de tanto receso súper animada la verdad y más porque ustedes se les había demorado un poquito más como para poder empezar cierto si hace ya un año que fue la compra del fin entonces si era para iniciar el segundo semestre del año pasado ahora entrar un poquito si no mucho tiempo tuvieron que esperar y entonces ya mejor dicho yo creo que están con toda para iniciar si muchos están ansiosos y el compañero que está que termina bien en este momento estoy realizando trabajo de grado y con expectativas sobre el proyecto pero también me genera como no sé a veces inquietud y miedo de saber qué es lo que va a pasar luego no porque ya estoy casi a puertas de salir también y que te falta el trabajo de grado cuánto tiempo hacen el trabajo de grado dura en mi pregrado un año en la formación y otros seis meses de desarrollo ya estoy en el proceso de desarrollo este semestre justamente termino la prácticas académicas genial y ya empezaste a buscar las prácticas no todavía no estoy como súper enfocado en el proyecto genial si apenas es como un paso a la vez bueno sabemos que regresar a clase pues no es fácil lo de retomar pues como una actividad académica incluso laboral no es fácil cuando no sale a vacaciones del trabajo los que han trabajado y ya no le toca volver es un poquito difícil entonces para acá ya les tengo algunos consejos para que de pronto ese retorno a clases sea un poquito más fácil el primer consejo es recuperar la rutina entonces a qué se refiere esta recuperar la rutina ustedes saben que cuando estamos estudiando pues ya sabemos que tenemos unas clases a cierta hora que cierto tiempo se lo dedicamos a de pronto a estudiar a leer e investigar empezamos a tomar como ciertos hábitos de acostarnos de pronto un poquito más temprano o de levantarnos a cierta hora y cuando salimos a vacaciones pues ya nos relajamos un poquito más y ya nos pegamos las trasnochaditas por ahí viendo televisión o los que les gusta salir pues como como en sus actividades uno en vacaciones por lo general no se levanta a las seis o siete de la mañana sino que se levanta un poquito más tarde aunque yo creo que los primeros días y nos pasa como a todos y todas que nos levantamos súper temprano y nos hay como luchando para volverse a dormir entonces lo primero de recuperar la rutina empezar a levantarse más temprano días antes de volver a clases esto nos ayudará a retomar nuestra rutina académica entonces una semanita dos semanitas antes como empezar otra vez a tratar de levantarse temprano acostarse temprano y demás para que cuando ya tengamos que volver a clase o al trabajo no nos vaya tan duro una buena alimentación es el segundo consejo súper importante si queremos un funcionamiento del cuerpo y de la mente tenemos que garantizar una alimentación balanceada a veces como por estar a las carreras nos alimentamos mal o nos alimentamos a deshoras y eso contribuye a que nos sentamos a que nos sintamos en el tiempo más cansados a que planta no nos rinda como lo que tenemos que hacer de la manera en que queremos entonces de pronto garantizar en desayunar pues como dentro de la hora que es tempranito almorzar a mediodía cenar temprano que cuando nos vayamos a ir a acostar estemos como relajaditos y como con buena energía todavía un tercer consejo es prepara todo con tiempo cuando de pronto no preparamos las cosas con tiempo las actividades de pronto los materiales y eso nos genera ansiedad nos genera estrés entonces lo ideal es que preparemos con tiempo por ejemplo en el caso del compañero que está haciendo el trabajo de grado yo me imagino que cuando va a ir a hacer la presentación o cuando va a hacer algún entregable al docente no va a estar como corriendo a última hora sino que sobre todo con los trabajos de grado pasa mucho y lo digo porque estoy en ese proceso es muy bueno cuando no le va haciendo como día semanita como día poquito y no deja todo para lo último porque va a estar como más tranquilo va a tener como la mente más despejada y yo no sé si les ha pasado a mis compañeras o a quienes estén conectados que no todo el tiempo uno tiene como esa luz y es para para escribir o para leer entonces como muy bueno cuando no tiene el tiempo de prepararse como que lo coja en esos momentos de de cómo se dice así como de lucidez para poder escribir y que todo como que rinda como que todo vaya fluyendo entonces que dicen de estas primeras tres recomendaciones como les va con el tiempo con el tema de la de la dormida como les va con el tema de la alimentación con el tema de preparar todo bueno como yo estoy en ese momento pues se puede decir viviendo solo lo que que bueno razonar racionar la comida no comer a lo ansioso como lo hacía antes en recuperar las rutinas y es súper importante de hecho a principios duro y una recomendación pues es algo pues solamente lo aplico para mí yo no sé si les funcionará a ustedes pero es como vístanse en como si estuvieran en la universidad ya que si se quedan en pijama o sea el sueño y la pereza va a ser mucho peor vas a sentir como que en lugar de estar viendo clases vas a estar no sé en un vídeo en youtube incluso ducharse que eso es un consejo que dan también mucho pues como venga cuando cuando estar clases y está en la casa o vaya a empezar a trabajar duches de primero así está en la casa y eso va a permitir como que el cuerpo también esté más relajado y como más activa todo lo que se viene en el día sí ustedes que escuchan antes de clase o esperan a que sea por ahí mediodía para hacerlo cuando se ha luchado a ver a maria ya vale no depende dejar y medio año sí maria se levanta y ya no se baña pues me toca porque si no se me pegan las cobijas si yo también de hecho pues tenga actividades o no ese día vaya a salir o no haya clase yo no yo como que no puedo empezar el día sin haberme bañado no lo soporto y un domingo también todos los días ya tiene que ser que esté enferma porque que no me puede bañar pero yo tengo que hacerlo siempre escucha pero genial pues incluso a veces hasta por la noche no sé siento que el baño es como pues una parte súper importante para empezar bien el día y hasta para terminarlo sí es verdad es real y con el tema de la alimentación a qué horas desayunan por ejemplo isaura a qué horas desayunan no estoy viendo no sé si se me desconecta o qué pues a ver cómo les parece que se me dañó el agua caliente desde hace mucho pero mejor mejor porque así ya se despierta más con agua fría más despierto sí bueno a seguir entonces con los consejos el cuarto consejo es plantearse metas establecer una meta y definir una recompensa por ejemplo yo que sé yo cuando empiezo un semestre por lo menos o la meta que me pongo es que sí o sí no voy a cancelar ninguna materia y que como sea le voy a meter todo el esfuerzo a que ese semestre terminó con esas materias que matricule y que obviamente pues va a ser como de la mejor manera y que cuál es la recompensa en un paseo un lugar que yo quiera conocer cierto entonces también como darnos esa motivación ahí mental sobre esas metas que nos estamos proponiendo por ejemplo el compañero que se siente el trabajo de grado a hoy puede escribir tal capítulo y yo que se voy a descansar un día completo y que esa sea la recompensa entonces no sé de pronto que que meta se han planeado ustedes para este semestre pues yo este ganar contra idiomática 2 cual y ganar contra idiomática 2 entregando todos mis trabajos a tiempo metiéndole la fecha y recordando como si no ganas esa materia te van a sacar de la U y te vas a quedar sin donde si estudiar sin estudiar durante cinco años ay no dime es que qué pena es que se me desconecta pero ahorita que estabas hablando de eso de las metas por ejemplo yo lo que hago es ponerme metas diarias y también lo hago como para dejar de procrastinar entonces por ejemplo no sé estar una horita como enfocar lo que tengo que hacer y entonces ya luego la recompensa son por ahí 10-15 minutos de redes sociales o verme un capítulo de una serie cualquier cosa también sirve como esas meticas diarias y que la recompensa sean cosas que nos gustan y que tal vez nos interrumpen un poco el trabajo que no nos dejan como avanzar es verdad es verdad o comerse en el lado al final de la tarde no es chévere también sí un chocolate sí como establecerse metas como corto muy muy corto plazo es verdad bueno el quinto consejo es estrenar algo yo no sé si cuando si se acuerdan cuando uno estaba pequeñito como que esperaba que los que cuando le fueran a comprar los útiles escolares que no era como todo gomoso como por llegar ese primer día de clase porque los cuadernos estaban nuevos porque los lapiceros estaban nuevos yo siempre quería colores norma pero nunca me compraba norma me compraban unos que peón era ahí de los baratos el trauma yo todavía lo sigo queriendo yo todavía lo sigo queriendo o norma prismacolor entonces otro pues ese consejo es muy chévere también comprar algún artículo nuevo que estrenar en el primer día de clases pues como también ayudarnos como a motivarnos el cuaderno a mí me gustan mucho esos cuadernos grandes cinco materias que son todos lindos entonces y todas las fichitas de colores como con los que uno puede subrayar cosas importantes entonces todas esas cositas también son como chéveres como para motivarlo a uno entonces es como otro consejito yo nunca he caído en cuenta pero tienes toda la razón pues no se pone a ver por ejemplo los cuadernos recién empieza el semestre y son pues al menos los míos son perfectos o sea que si yo tengo que tener todo como del mismo color entonces si la fundita pues la pasta del cuaderno es azul entonces compro un marcador negrito para escribir normal y para subrayar cosas el lapicerito azul ya mira ya mira que va pasando el semestre pues ya vamos viendo como va bajando todo y lastimosamente al final ya es un lápiz lo que me encuentro por ahí pero apenas pero apenas inició pues apenas iniciaba si me gustaba tener y eso sí realmente anima a que uno esté como más concentrado como que sí pues yo la verdad es que nunca como había caído en cuenta en algo como tan simple y eso anima o un bolso nuevo cosas así bueno y el sexto consejo y es el último dice que si no conoces el campus por ejemplo para las compañeritas que que apenas van a empezar una recomendación es que cuando abran por ejemplo ya la u y podamos retornar sería muy chévere que se den un espacio que se regalen un día solamente para ir a recorrer el campus para que lo conozcan para que pronto conozcan compañeros compañeras con las que van a estudiar para que vayan y conozcan la oficina de bienestar nos conozcan todo como para minimizar la ansiedad que produce estar en un lugar nuevo entonces y recorrerlo mirar todos los espacios que tiene todas las actividades que lo ofrece para que cuando ya lleguen a estudiar pues ya sea como un poquito más adaptadas a ese lugar para que no les hagan la primi parada a mí nunca me hicieron primi parada a mí tampoco yo llegué y yo me acuerdo que el primer día que llegué a la u había asamblea y yo me fui por allá de metiche a ver qué tal pero fue muy muy chévere pues fue chévere la experiencia yo también me aguanté una asamblea completa de PAPA en el primer trimestre las chicas nuevas ya han ido a la universidad pues la conocen sí, incluso yo hace algunos años hice un semillero allá en la facultad ¿sí un semillero de qué? de lengua materna mmm, genial por aquí se la dice que a ella en la biblioteca de Medellín le dijeron primi para ¿a ella qué? en la biblioteca de Medellín supongo que pues en Ciudad Universitaria le dijeron primi para ay no puede haber sido peor leer ya está en la demanda chica no pero no es nada no había visto que hay otro compañero Juan Carlos y Jacqueline ¿cómo están? ¿me escuchas? ¿me oyes? ¿me ven? yo sí te veo y te escucho alguna señal ah, es un profe, hola profe, ¿cómo está? ¿de qué pregrado? no, ay, qué chévere que usted nos esté acompañando hoy, maravilloso estamos acá en nuestro primer café con bienestar del año eso, eso estoy lo revisé en Facebook y dije voy a a dar una pasada por allá a escuchar a los estudiantes ¿cómo van? maravilloso súper bien, súper bien profe, ¿qué tal es también retornar para ustedes como docentes a este semestre? yo no debería opinar ¿por qué no? yo soy profesor de, bueno, fui profesor de Cristian ahí está conectado y lo veo conectado pero la situación mía es diferente pues entonces más bien no me hagan opinar pero me parece muy chévere el tema que están abordando y llegué tardecito pues vi la publicación en Facebook abrir enlace para no olvidarlo y olvidé pues como colocar la alarma pero creo que una recomendación para este retorno a clase creo que tiene que ser no sé si lo anunciaron al inicio pero no tener temor siento yo como a posibles frustraciones es decir, ahora estaban ustedes diciendo oiga, ponga unos metas y pongámonos recompensas pero yo y a mis estudiantes les decía oigan, uno en la universidad tiene derecho a cometer imprecisiones y una imprecisión para mí es no obtener el 5 sino sacarme un 2 con 9 eso es totalmente hace parte del proceso de formación entonces como que esas si me planteo esas metas que son fundamentales si esas metas a corto plazo que son fundamentales si alguna de ellas no la cumplo no es echarme como al lamento no es que yo no soy capaz con la universidad para los nuevos que quizás uno puede sentir un voltaje muy alto uy, soy de la Antioquia y empecé mi primera nota fue un 2 con 5 entonces yo no soy capaz no, 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 no es decir, hace parte del proceso de formación vivir esas experiencias amargas y Christian por ejemplo que es de Sonzón en Sonzón nos tocaban algunas experiencias amargas a veces una experiencia amarga aunque no era tan amarga era que yo alguna vez llegué tarde porque estaban en la sede de Sonzón estaban bajando todo el ganado a la feria de ganado que queda al lado de la sede y pues yo ahí en medio como el trancón en el carro porque no podía llegar pero yo digo esto hace parte del ejercicio de dar clases en las regiones ¿sí? entonces eso es identificar que de pronto esas situaciones adversas en la universidad hacen parte del mismo ecosistema universal y es que eso es la universidad es un universo y el universo al menos el universo humano no es perfecto ¿sí? aquí tenemos que aprender a gozarnos lo bueno y lo malo no te escucho Katherine porque tienes el micrófono silenciado ¡ay sí! un año después y todavía hablamos con el con el mute que con eso que ustedes estaban mencionando a veces pues como por el estatus que tiene la universidad afuera muchas personas entran con ese temor como fue madre yo sí voy a ser capaz con la universidad de Antioquia y es muy fácil que se sientan frustrados como usted dice cuando de pronto no alcanzan la nota que quieren y conozco mucha gente que a la primera como que de ser todo como que no es que la universidad definitivamente o la Antioquia no soy capaz con eso entonces es verdad y es muy buena recomendación la que usted le da a los chicos y chicas nuevas como de darse esa oportunidad porque es finalmente un proceso de aprendizaje sí, super ahí Cristian está diciendo que la primera nota de él fue un 2 1 con 2 con el profesor más cuchilla de toda la carrera estoy convencido que Cristian subió promedio con mi materia porque sacó muy buena nota ¡ay no! me pasó algo muy parecido también apenas llegué yo soy de periodismo y apenas llegué teníamos que hacer unas citas textuales ya no me acuerdo y no me quedaron pues como el profesor esperaba que tenía que quedar y eso era una hoja llena de rojo llena de X chóvense eso ni nota me puso yo me quería la verdad poner a llorar ahí en ese instante al frente del profesor pero sí es verdad todo es como parte de ese aprendizaje y tenemos que aprender a no caer como en esa frustración y buscar también la manera como ayudarnos o como los recursos con los que cuenta la universidad también para eso por ejemplo el tema del acompañamiento entre pares a mí me parece muy muy chévere ese recurso que tiene esa facultad como de que estudiantes de niveles más avanzados puedan realizarle ese acompañamiento a los que apenas están empezando me parece que es súper ganador y que hace que de pronto los estudiantes no se sientan tan solos Jacqueline no nos había contado no o no sé porque ah bueno ya entró cuando estábamos haciendo la presentación de qué pregrado es en qué semestre ah bueno eso ya nos había dicho que era nueva vamos a ver si nos responde bueno y no sé si de pronto Vale si de pronto María tiene algún otro consejo para ese inicio a clases para los chicos para las chicas yo siento que aprovechar los espacios que brinda la universidad todas las semanas hay conversatorios hay charlas hay conferencias y no sé asistir a como a estos espacios es como salirse también de de las dinámicas de la clase que a veces puedan ser agotadoras y agobiantes es real el café Kate no sé si ya lo habías mencionado pero también es como tener en cuenta que es respetar nuestro proceso como que cada uno va a su ritmo porque uno sacó más mejor nota o porque otro cogió todas las materias que estaban ofertando no significa que nosotros seamos mal sino que cada uno va como a su ritmo y es respetar eso respetar nuestro proceso sí es real y con eso que estaba diciendo Cristian me parece súper chévere porque no todo lo que tenga que ver con la universidad es netamente académico cierto y hay muchos espacios por ejemplo como estos en los que uno también puede aprender mucho donde puede salirse como un ratico como esa rutina como dice él y hay espacios y que lo dedica Andrés pues el café se ha prestado para enseñarles sobre yoga para enseñarles sobre arte para enseñarles sobre nutrición esas recetas en vivo o sea les hemos mostrado ahí como cocinar o sea espacios de todo hemos hecho actividades en línea parchís o stop y eso también es muy bueno pues como darse esa oportunidad y más en este tiempo de pandemia como de recrearse un poquito entonces también es importante como que busquen esos espacios y ahora en la virtualidad por ejemplo Cate muchos de esos espacios se ofertan a través del correo no sé si ya pues los que están acá todos tienen el correo institucional pero entonces como mirarlo pues abrirlo aunque sea para ver qué contiene y ya porque a veces nos perdemos de muchas cosas de muchos conversatorios talleres no sé como cine club porque no abrimos el correo y mirar la página de la U pues estar ahí cachareando porque si es verdad pues la universidad no solamente es un espacio académico sino que como lo dice es un universo y hay mucha 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 oferta esos talleres de art y cultura para el bienestar hay de todo entonces es como aprovechar eso porque ya una vez se da cuenta de todo eso y ya como que ya va saliendo de la U y se arrepiente porque no lo aprovechó entonces la situación es como a mirar el correo mirar la página de la U a ver qué hay por ahí que les guste a ustedes y qué puedan hacer me gustaría aprovechar el espacio para preguntarles al propio a Cristian a Sofía a Isa a Jacqueline qué tema les gustaría que de pronto en un próximo café habláramos que nosotros de pronto podamos preparar y si no pues buscamos a la persona adecuada para que lo prepare y para que lo comparta con ustedes Andrés son todos de estudio métodos de estudio métodos de estudio sí para mejorar también y se puede conversar en lectora va a haber uno muy chévere que si no estoy mal lo va a preparar María José sobre todas estas herramientas que tenemos para las presentaciones de clase sí son como todas las curitas digitales como para el momento ahorita que estamos todo virtual para hacerlas como más amenas para aprender algunos como truquitos que hay por ahí que muchas veces no sabemos que existen entonces para que se conecten también dentro de ocho días también como leer en pdf sin aburrirse en el intento puede ser bueno no sé si de pronto quieran compartir algo más y vale tiene algo para decir o si vamos ya entonces por finalizado el espacio no Cate pues muchas gracias por la asistencia esperamos que lo sigan haciendo que sigan llenando este espacio con su presencia porque pues finalmente este espacio es para ustedes vamos a tener temas muy chéveres muy interesantes entonces para que inviten también a sus a sus compañeros y compañeras a todos muchas gracias al profe a María Sofía a Cristian y a Isa muchísimas gracias que nos sigan en facebook para que se vean de las actividades les voy a compartir por el chat de vendas sígueme en facebook en Isara y no se olvide de suscribirse no te olvides de darle like está bien que pasen una excelente tarde muchísimas gracias por haber estado en el espacio Cate muchas gracias chao chao